Mi vida se fue contigo, me llevaste Todor y triste ya, solo dejaste No hubieras querido sin el mar, mi eternidad Mi vida entera para dar, tengo más carita No hubieras querido sin el mar, mi eternidad Mi vida entera para dar, tengo más carita No hubieras querido sin el mar Mi vida entera para dar, tengo más carita No hubieras querido sin el mar, mi eternidad No hubieras querido sin el mar, mi eternidad No hubieras querido sin el mar 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 Y el momento en que hay tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que te vuelvas. Y el momento en que hay tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que te vuelvas. Y el momento en que hay tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que te vuelvas.